Nacido en los veninos, en el corazón del chocó Desfrazado por la violencia, nunca se desmotivó Enfrentó la tormenta, la violencia en su país Con carácter y fuerza, en el podio él es feliz De cariño, Boku Te ama Jason de corazón, con la medalla plata en manos Es un héroe campeón El camino fue duro, sufrimiento y sudor Pero su arma es fuerte y venció todo el dolor París fue el destino, su sueño se realizó Con determinación, a la cima él subió Ejemplo de la vida, superación sin igual Jason muestra el camino, una inspiración total Es una historia real, del Goku colombiano Que con esfuerzo y dedicación tiene un pueblo emocionado De cariño, Boku Le llaman Jason de corazón Con la medalla plata en manos, es un héroe campeón El camino fue duro, sufrimiento y sudor Pero su alma es fuerte y venció todo el dolor El camino fue duro, sufrimiento y sudor Pero su alma es fuerte y venció todo el dolor París fue el destino, su sueño se realizó Con determinación, a la cima él subió Ejemplo de la vida, superación sin igual Jason muestra el camino, una inspiración total Es una historia real, del Goku colombiano Que con esfuerzo y dedicación tiene un pueblo emocionado Es una historia real, del Goku colombiano Que con esfuerzo y dedicación tiene un pueblo emocionado